El programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, implementado en conjunto entre la Municipalidad de Maipú y el Servicio Nacional de la Mujer, convocaron el concurso Capital Semilla, donde solo 20 mujeres ganarán 200 mil pesos para asesoría, acompañamiento y puesta en marcha de sus proyectos. Esto es Capital Semilla, Maipú 2013. Capital Semilla Capital Semilla se gesta a través de la iniciativa por parte de CERNAM y del programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, de premiar a las mujeres emprendedoras que son parte de este programa. Que las mujeres puedan acceder a ganarse un Capital Semilla implica que los emprendimientos que ellas tienen les entreguen credibilidad y les entreguen la opción de permitirse soñar. Vamos a conversar con algunas de estas 36 mujeres que van a postular este Capital Semilla. Cuénteme su idea, su emprendimiento que quiere poner en el Capital Semilla. Todo es comer sano y vivirás feliz. Se trata de enseñarles a los niños a comer frutas y verduras de la manera más fácil, todo picado, todo listo a llegar y servir. ¿Y qué quiere usted? Porque lo más importante que yo veía acá es que tienen que decir qué queremos, qué necesitamos, qué necesita usted. ¿Qué necesita? La implementación para hacer mi trabajo más rápido y ágil y una conservadora. ¿Les da un poquito de nervio estar pensando en cinco minutitos para jugarse esos cinco minutos y se la tienen que jugar toda? ¿Les da un poquito de nervio, no? Igual es como una presión adicional, porque esta es la primera vez que hay que hacer este power y hacer la presentación. Pero igual también es importante para nosotros poder expresarnos frente al cliente. Lo que ya he presentado, ropa de prematuras, lo que necesite una óverlo justamente para hacerle las terminaciones más finas. Ya, y ya tiene clarito, en menos de 30 segundos me dijo al tiro lo que necesitaba. Eso. Eso es la clave de esta presentación. Cinco minutitos se la tienen que jugar. Lo que pasa es que yo no tengo una óverlo, tengo máquina zigzag y eso deja muy dura la cantidad. Claro, la óverlo va... Es más finita, por su lado. Muy bien, o sea, ya tiene claro lo que necesita. ¿Se tiene fe en lo importante? Me tengo fe. Se tiene fe, eso es lo bueno. Son mujeres emprendedoras que tienen que tener fe. No me lo gano, igual voy a hacer. Tienen que seguir, esa es la actitud, porque tienen que seguir. Y hoy día con ese proyecto de Renacer vamos a postular, porque la historia suya es la historia como la de 36 mujeres que están postulando este capital semilla. Son 36 mujeres emprendedoras que tienen que estar ahí y pelearse. El detalle de lo que ocurrió ese día, cuando estas 36 mujeres dieron la cara frente al jurado, los tiene nuestro periodista y amigo, Blaymir Martínez. Nos encontramos ahora con algunas de las mujeres que están esperando presentarse ante el jurado acá en el IPE Chile. Están nerviosas, ansiosas, contentas. Cuéntenme, ¿cómo está? Sí, estoy contenta porque tengo esta oportunidad y espero aprovechar la vida. Un poco ansiosa, sí. ¿De qué es su proyecto? Mi proyecto es de pollos asados y empanadas de todo tipo, fricas. Ellas están a puertas de presentarse poco a poco entonces en este proyecto del Capital Semilla. Vamos a ver lo que sucede entonces en la presentación de cada una de ellas. Muy bonito para uno darse cuenta que allá afro están pasando muchas cosas, ya que hay muchas personas que están con muchas ganas de crecer, de emprender. Me parece que es una muy buena idea de la comuna. De hecho, es la única comuna de la región metropolitana que hace este proceso de Capital Semilla con exposición de las mujeres, que es una herramienta para ellas muy buena porque les permite desarrollar sus habilidades blandas y vender su producto también a personas que no conocen, porque en el fondo somos una comisión que no nos han visto. En cada comuna hay un potencial de personas que hacen que la misma comuna en sí florezca, se construya. Hacemos sociedad, hacemos comunidad en la medida en que las personas que viven en ella participan y participan activamente. Hoy ustedes son las grandes protagonistas, fuerza, empeño, constancia y dedicación haciendo ustedes un aporte a nuestra sociedad. Hoy todas ganan, porque con ustedes todos crecemos. Doy paso a las 20 premiadas en esta ceremonia que aquí comienza. Doy paso a las 2051. ¡Gracias!